En Puerto Rico, la reutilización de aguas residuales en el sector agrícola es un tema nuevo, pero ya para la década de los años 70, la Organización Mundial de la Salud estableció los parámetros para reusar aguas usadas tratadas. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA, por sus siglas en inglés, hizo lo propio en 1980 y cuya revisión más reciente fue en el 2012. Precisamente quiero empezar con la política pública de EPA sobre el reuso de aguas usadas y como están viendo en pantalla, EPA por escrito indica que el reuso de aguas usadas tratadas es un componente principal para el uso, el manejo integral de las aguas. El ingeniero Kyle Soderberg, pasado director de la EPA para Puerto Rico y el Caribe, destaca que en Estados Unidos se reutilizan cada día cerca de 2.500 millones de galones de aguas usadas tratadas. De ellos, el 29% se destina a riego agrícola. Reglamentos y guías determinan los procesos permitidos con el objetivo de velar por la salud de la ciudadanía y de los alimentos. En Puerto Rico, las aguas usadas son tratadas y desechadas. En Puerto Rico se descargan alrededor de 230 millones de galones diarios de aguas tratadas por la autoridad de acueductos. Esto es para que tengan una perspectiva, esto es casi tres veces lo que produce Carraízo. Carraízo para producción es casi 70 millones de galones diarios. O sea que prácticamente más de tres veces de lo que se produce Carraízo lo estamos descartando en las 52 plantas de tratamiento que tiene la isla. Estas aguas tienen un impacto sobre el medio ambiente porque son aguas que estamos tratando, pero todavía tienen alguna carga orgánica que pudiéramos utilizarlas en otros usos. Pueden ser para la agricultura, para las áreas verdes, para los campos de golf, para recarga de acuíferos, inclusive para los sectores industriales. Y lo interesante de esto es que este reuso de agua está probado. Está probado tanto en Estados Unidos como en distintos países del mundo de que esta agua representa un buen recurso que puede ser utilizado en todos estos sectores. Salideros por los que se escapa más del 50% del agua tratada por la autoridad de acueductos y alcantarillados. Cuerpos de agua estresados por las extracciones y cientos de millones de galones de aguas usadas tratadas lanzados al mar. Algo en esta imagen no marcha bien. Algo no tiene sentido. El acuífero del sur lleva la peor parte. El departamento ha declarado una zona de área crítica en el área sur para los acuíferos del sur. Hay dos zonas, una primaria y una secundaria. En la primaria se va a estar observando detenidamente la cantidad de extracción que se está haciendo de estos pozos para ver si hay que disminuirlos dependiendo de la calidad del agua que tiene el acuífero para evitar la intrusión salina. La costa sur tiene un problema que viene desde hace décadas. Originalmente cuando hicieron el sistema de riego de la costa sur que fue construido en el año 1914, estaban produciendo caña de azúcar. Toda la costa sur estaba en caña. Era increíble porque se viajaba por los caminos y nunca se veía el mar en la costa sur. El mar como no existía porque estaba todo en caña. Y cuando estaba usando este sistema de riego, mucha agua venía a los campos agrícolas. El bonito de ese sistema es que el agua de riego que se aplicaba, número uno, era agua de buena calidad porque venía de la montaña. Y número dos, más o menos la tercera parte de esa agua aplicada infiltraba al acuífero para nutrir el acuífero. Había muchos pozos también que sacaba agua del acuífero, aplicaba la caña y la tercera parte de esa agua de los pozos también infiltraba. Entonces tiene mucha reciculación de agua y el sistema funcionaba. A partir de los años básicamente 80, el acueducto ha sido utilizando más y más agua de pozos. Y también ha sido utilizando las aguas de los sistemas de riego. Por ejemplo, el lago Carita ahora suple a Calle y también suple a Guayama. Guayama también la planta suple de Patías y en Patías hay otra planta de filtración en el lago que suple al pueblo de Patías. Santa Isabel tiene un campo de pozos que suple Santa Isabel y Coamo hasta este año con la sequía cuando desconectaron a Coamo y conectaron Coamo a Tua Vaca, el lago cerca de Ponce. El área de Salinas, Alajas, cuenta con canales de riego que podrían ser parte de un futuro proyecto, pero la atención del tema se reduce, como tantos otros, a un asunto de dólares y centavos. La crisis fiscal y la llegada de una junta de supervisión fiscal son factores determinantes ante posibles soluciones. Sí, en términos de la infraestructura de energía eléctrica, del sistema de riego, están buenas condiciones. Hablando de en términos relativos, funciona bien, es muy adecuada y no está siendo utilizado a su capacidad original de diseño. Pero la infraestructura con unos toquecitos aquí y un y otro sitio es muy adecuada. Pero para la reutilización en Santa Isabel, o sea, de la planta de tratamiento de acueductos, hay que poner estación de bombeo nuevo, hay que poner tubería nueva, más o menos de 15 pulgadas de diámetro, pero no de alta presión. Pero no es una infraestructura sumamente costosa. Estamos hablando, tal vez, de un millón de dólares, algo más o menos en ese rango. La condición fiscal de las agencias es grave, pero hay que pensar en prioridades. Hay que pensar en prioridades. Y si el agua no es prioridad, entonces, ¿dónde estamos? Estamos hablando de dos municipios que, de ocurrir un problema con la fuente de agua, no solamente pueden perjudicar su abasto potable, pero también perjudican el sector agrícola, que es su fuente de ingreso principal. La situación de California es extrema. La falta de agua es caótica y tanto el gobierno estatal como los municipales han tomado medidas para intentar mitigar el impacto. La ciudad de San Diego no tiene agua. Importa el 90% de la que se consume. Cada día es más cara. Invertirán dos billones de dólares en los próximos 20 años en instalaciones y programas para atender la situación. El ingeniero Peter Silva llega invitado por el Instituto de Agua y Salud para compartir la experiencia de San Diego. Le creo un ejemplo. En el año 2006, el agua costaba más o menos como 400 dólares por acrepie para importar esa agua. Ahora cuesta 1,200 dólares, o sea, tres veces en 10 años. Y vemos que va a seguir subiendo ese costo. Y quizá no haya ese recurso porque tantos impactos que quizá, aunque cueste lo que cueste, no va a ser posible importar esa agua. Entonces, por eso es muy importante que la gente reconozca que el costo, casi ya estamos a ese nivel, que el costo para tratar esas aguas localmente es lo mismo o más o menor que para importar esa agua. Creemos que cada persona que usa agua entienda de dónde viene esa agua, cómo se usa y qué tanto valor tiene esa agua. Por ejemplo, antes de empezar este programa, la persona normal en la ciudad de San Diego no sabía de dónde venía su agua, a dónde va y cómo se usa. Entonces, no estaban involucrados en esas decisiones de qué queremos hacer con el agua, cómo se paga el uso. Y ahora vemos que con la sequía también ha llegado un poco en que la gente vea el valor del agua. Entonces, quiera pagar para hacer los cambios necesarios para rehusar esa agua para usos beneficiales. Será necesaria una campaña de educación para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia y deseabilidad de rehusar aguas tratadas. Ante la consideración de todos está rehusar el agua para fines agrícolas.